Se le subieron los humos a la cabeza y ahora se cree totalmente incansable e intocable. Entérate de quién estamos hablando el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, Angelique Boyer está en la boca de todos los medios de comunicación en este preciso instante, dado que últimamente ha tenido unas actitudes bastante controversiales. De hecho, muchísimos de nosotros conocimos que hace muy poco tiempo terminó de grabar uno de los proyectos que promete ser de los mejores del 2020 y también uno de los mejores del 2021. Esto se trata de Imperio de Mentiras, un melodrama que la verdad pues está bastante interesante. Sin embargo, al culminar estas grabaciones, pues Angelique Boyer nos soltaría una exclusiva que nos dejó con la boca abierta. Se retiraba de la pantalla chica por más de un año porque aparentemente pues estaba cansada de todos los focos, de todo el tema de la farándula y pues que realmente se tenía que tomar un tiempito de vacaciones y pues al pasar el tiempo quizás regresaría a la pantalla chica. Sin embargo, pues hay fuentes muy cercanas, tanto a Angelique Boyer como a Sebastián Rulli, que nos acaban de dar pues el chisme del año y es que Angelique Boyer pues tiene unos proyectos completamente diferentes que lamentablemente no van de la mano con el canal de San Ángel. Este canal que definitivamente le dio la oportunidad de verla nacer, crecer y sobre todo proyectarse a un público no únicamente mexicano sino también internacional. Resulta y acontece pues que Angelique Boyer le está dando la espalda a Televisa, al canal de San Ángel para ver si ella puede incursionar en nuevos proyectos tal cual lo hicieron como Salma Hayek y Kate del Castillo. Sin embargo, pues en este preciso instante Angelique Boyer la tiene completamente cuesta arriba porque al enterarse los ejecutivos de Televisa pues que Angelique Boyer estaba planeando en descansar un año del canal de San Ángel simplemente para tener nuevas oportunidades en proyectos internacionales quizás con plataformas como Netflix o quizás pues llegar hasta el punto de incursionar en la pantalla grande. Y es que las personas quienes nos están echando este cuento nada más y nada menos nos dijeron pues que desde el momento en que ella comenzó la relación con Sebastián Rulli pues aquí fue donde cambió todo. Esa niña dulce, esa niña humilde, quienes todos veían pues lamentablemente no es así actualmente. De hecho pues Sebastián Rulli es una de las personas quienes más le escahuetean esta parte de dárselas de diva y sobre todo pues desprestigiar a ciertas marcas, desprestigiar a ciertos proyectos como los que quizás le estén dando en el canal de San Ángel. De hecho pues Angelique Boyer anda diciendo por ahí que lamentablemente Televisa ya no abarca todos los sueños que ella tiene y que quizás los proyectos pues sean de bajo costo y pues no es lo que ella está buscando. Ella quizás preferiría hasta quedarse sin trabajo y hasta fracasar en los Estados Unidos si así lo requiere con tal pues de no tener que volver a envolverse con el canal de San Ángel. De hecho amigos pues hay varias personas quienes ya están comparando esta nueva decisión que acaba de tomar la actriz de origen francés y dicen que quizás pues ella pueda llegar a ser como Marjorie de Souza porque realmente pues no todas las mujeres del medio de la actuación tienen tanta suerte como lo tuvieron Kate del Castillo o la mismísima Salma Hayek. De hecho pues la mayoría terminan como Marjorie de Souza tratando de buscar nuevos caminos pues lamentablemente terminan fracasando y luego regresan nuevamente al canal de San Ángel pues recuñendo a ver si le dan un contrato de exclusividad. Realmente ahorita Angelique Poyer se las estaría jugando completitas con tal de no regresar al canal de San Ángel y pues aparentemente le vale un bledo lo que puedan decir los directores de Televisa incluso pues no le interesaría si le quitan el contrato con tal pues ella estaría renunciando y no tiene que enfrentarse a ninguno de esos temas legales que puede incurrir si llega a traicionar al canal de San Ángel. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Será que Angelique Poyer puede llegar a la pantalla grande quizás en los Estados Unidos o simplemente aquí en México? Me encantaría saber su opinión aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.